Saludos desde la capital alicantina. Hoy nos encontramos en la concatedral de San Nicolás, un emblemático lugar que se encuentra en el mismo centro de la ciudad y que se empezó a construir en el año 1600. La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y después de las lluvias y el tiempo inestable de los últimos días en la provincia, AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, prevé que el tiempo en Alicante para la Semana Santa de este 2022 esté marcado por la inestabilidad. Las temperaturas no serán muy elevadas y es probable que haya chubascos dispersos el martes santo. Eso sí, a partir del jueves santo los días serán más agradables con temperaturas suaves y cielos soleados. La Semana Santa comenzará este domingo 10 de abril con cielos nubosos y temperaturas que irán desde los 18 grados de máxima hasta los 12. No está previsto que llueva en ningún punto de la provincia y las procesiones del domingo de Ramos podrán salir a las calles sin problema, ya que el tiempo se prevé apacible y soleado, aunque con nubes altas, eso sí. El martes santo está previsto que las lluvias lleguen también a la provincia de Alicante. Las temperaturas permanecerán sin cambios importantes, 18 de máxima y 13 de mínima. Y los cielos estarán nublados durante toda la jornada, que será bastante desapacible. Tanto el miércoles, jueves, viernes y sábado no está previsto que se produzcan precipitaciones. El tiempo variará y podremos encontrar algunas nubes, pero que se irán alternando a lo largo de los días. La Semana Santa de Alicante terminará con temperaturas que no pasarán de los 18 grados de máxima y 11 de mínima y lucirá el sol durante toda la jornada.